Música Bonito amanece el día, que alegres cantan las aves Música En una copa de vino sepulco ya mis pesares Hay que vivir el presente Porque mañana no sabe Música Mañana será otro día, con su nuevo amanecer Música Que vive esa ley divina, como la ley del querer Regalo grande en el hombre Música Por Dios que fue la mujer Música La mujer siempre hace falta, como es el día de la aurora Música Música Por alguna mujer llora Música Quisiera saber mi suerte, o conocer mi destino Música Música Quiero otra copa de vino Música Música Música